hola 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 amiguitos vamos a aprender a pintar la boca oh miren que viene es marco ya déjate de pendejada y págame la fecha que me lleven pinche bernie tranquilo no se recuerda con amor oh tienes razón perry vamos a cantar te quiero yo y tu a mi somos una familia feliz con un fuerte abrazo y un beso te diré mi caricia para ti te quiero yo y tu a mi nuestra amistad es lo mejor con un fuerte abrazo y un beso feliz mi caricia mi caricia yo teo 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 un beso teo 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 Y ya está.